La mesa de Andrea Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Hola chicos, hola Uruguay Muy bien, estamos en vivo, son las 3 y 20 aquí en la mesa de Andrea Les presentaba a la señora Georgina Barbarosa que está con nosotros ¿Cómo es? ¿Barbarosa o Barbarosa? Barbarosa, L-O-S-S-A Y estamos chicos, como lo prometimos, con el acertijo Es una cosa así cómica, digo, divertida Sí, sí, digamos que de chico me... sí, sí, era una cosa que me gustaba, me gustaba mucho Batman Sí, y por eso el personaje del acertijo No, porque en realidad de Batman el que me gustaba era el guasón, no el acertijo Lo que pasa es que para el programa precisábamos hacer la adivinanza, bueno, hicimos el acertijo ¿Y siempre hacías adivinanza? No Ah, ¿no? No, no, no No, todo surgió ahora con el programa No, no, papá tenía, tiene una parrilla donde hace pulpas, chocho, chinchulín Vamos a explicarle a Georgina que chocho es tripa gorda acá Yo ya sabía, Georgina ha visitado muchísimo a Uruguay Sí, vamos a estar en Uruguay Sí, tenemos venido Los chochos, los chochos que he comido Los chochos que he comido ¿Habrá algunos acertijos? Bueno, vamos con los acertijos Vamos con los acertijos Vos sabés que el programa, el programa va siempre de 10 a 12 de la noche Y hay acertijos que ya están para mayores, pero acá vamos a decirlo, ¿cierto? Para los chicos, directamente A ver, a ver, nene, vos que me estás mirando y te hago el signo de la pregunta tan característico ¡Uh! El signo de la pregunta tan característico ¡Guau! ¿Cómo te das cuenta cuando un gato no camina? Vayan respondiendo ustedes Cuando un gato no camina ¿Está el tiempo? Cuando salga ¡No! ¡Cuándo gatea! ¡Ey! ¡Ah, ya! ¿Qué hace un pato con una pata? ¡Sí! ¿Qué hace un patito? ¡No! ¡Renguea! ¡Sí! ¡No más para los mayores que están mirando! ¡Tranquila, Andrea! ¡Tranquila! ¡Ah! ¡Batímelo hasta que se ponga durita! ¡Ajá! ¿Qué? ¡La clara batida a punto de nieve! ¡Muy buen! ¿Cómo ve el toro más alto? ¿Cómo hace el toro para ver más alto? ¿Cómo hace el toro para ver más alto? ¡Uuuh! ¿Cómo hace el toro? ¡Salta! ¡No! ¡Está arriba la vaca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oiga, ¿qué es eso? Oiga, porque es un feo 4 menos 25, están los chicos La familia entera en la casa ¿Eh? Pienso en un grande, qué sé yo Claro, claro, claro No hay otro paráigrafo, otro horario Yo soy muy colorada, ¿no? ¡Rasquito y rascado! ¡Me robaron un gallinero! ¡Rasquito! ¡Sasaló una gallina! ¡Buuu! y rascando un huevo estamos con el señor Gerardo Folgueiras crítico de espectáculos es durísimo Gerardo es muy ácido es muy irónico escribe una columna en el diario de acá trato de no como se dice comúnmente casarme con nadie pero no lo quiere nadie Folgueiras no, pero la gente dice que usted dice cosas que no son del todo ciertas ay Folgueiras, si eso es el esfuerzo que va a hacer una obra no, yo entiendo, yo respeto todo ese trabajo pero por qué no lo quieren en el mundo del espectáculo uruguayo no hablan comúnmente todos los actores y actrices disienten conmigo pero en el fondo me respetan la única persona que si no me respeta y esto lo sabe todo el mundo es Arlanga ah, la promesa actoral este actor suelo, entre comillas promesa actoral no sé, es muy querido sería una promesa actoral si fuera actor Sarlanga tú no eres actor tú eres un actor suelo te lo digo no te gusta claro, tú te ríes qué malo que sos en Sarlanga no, no, pero yo una pregunta te la hago a ti Sarlanga cuando haces comedia la gente llora y cuando haces drama la gente ríe repírate, Sarlanga vuelve a la cedería que tenías ahí en Pocito estás probando, te lo veo no sabes dame un beso, Sarlanga besas acá como con asco agarra a la mujer Gerardo, es compañera de este canal no es un problema personal parece, parece un problema personal Artestel tú tienes un problema personal de chico algo tú no lo puedes querer tú de chico algo ¿eh? ¿de chico? ¿sí? ¡no! no, no, no no, no no es serio lo que está diciendo no puede dar ese tipo él me entiende no, no, no él me entiende él me entiende no, no, no él me entiende no, no no, no todo el mundo se entiende vos no puedes hacer una reñación eso es una falta de respeto Sarlanga está en la puerta y quiere entrar todo esto después de la pausa ya volvemos pero perdoname ¿cómo es hablar así? una persona de cualquiera no tenés perdoname no tenés ningún derecho de hacer ese gesto en cámara yo no puedo seguir el programa con un señor que habla así falta el respeto a la gente Sarlanga trabaja en este canal bueno, muy bien estamos en el aire y como prometimos el señor Sarlanga un gran actor a mi juicio no sé Georgina no lo conoce Juan lo conoce yo tengo el gusto de conocer al señor Sarlanga es una propuesta actoral realmente cuando venga ahora cuando venga ahora la prima muy bien, muy bien hola ¿qué dices? bueno estamos en el aire ¿no? no, no estamos en el aire estamos en el aire bueno, ya estoy tratando de ser quise hablar con el director quise estar en el aire para que mi público me vea y para que tratar de limpiar un poco esta imagen que me acaba de dar este señor porque yo cuando hago Shakespeare ¿se conocen? perdón lo conozco él me conoce desde hace muchísimo tiempo y yo sé muchas cosas tuyas gordito que yo no digo al aire porque tengo respeto ¿entendés? que es lo que te falta a vos porque esto mirá me prometí no ponerme nervioso pero esto que tengo acá es mi obra ¿entendés? es mi obra y tu obra ¿sabés cuál es? tu obra es escribir en pasquines que no lee nadie que no lee nadie y que las viejas se utilizan para para envolver batatas los verduleros se utilizan tus artículos ¿entendés? y vos te tendrías que lavar la boca para hablar de mí vos te tendrías que lavar la boca porque yo tengo familia yo propongo un brindar ¿sabés lo que voy a hacer? yo voy a brindar pero primero le voy a lavar la boca ahí se va porque yo tengo familia chicos pero ¿por qué no se tranquilizan un poquito? no, no, no yo soy un caballero yo soy un actor y tengo que defenderme por lo infeliz bueno, permiso yo soy un caballo Washington, calmate la gente me conoce yo soy un caballo ¿sí? ¡te me ha matado! ¡no, no, no, no! ¡Polgueira! ¡Pará, pará! ¡Polgueira! ¡Para, párame! ¡Para, párame! ¡No lo puedo creer! ¿qué pasa? ¡Para, párame! ¡No! ¡Polgueira! ¡Polgueira! ¡Pará! ¡Pará, párame! ¡Chif! ¡Pá viene! ¡Para, párame! ¡Pará, párame! ¡Pará, párame! ¡Párate! ¡Le mató, puto, píforo! ¡No lo conmigo! ¡No lo conmigo! moles ¡Cállame el aire por favor! ¡Che, paren! ¡Pare un poco! ¡¿Dónde les cavare de las pizas?! ¡Paren un poco ese que loco! ¿Cómo haces eso? Pero paren un poco ¡Paren! Pero paren un poco, chicos, en serio ¡No vamos a agradecer a esta asomada! Dejen ser la señora ¡Eso es Zarlanga! Tienes razón, Zarlanga. ¡Zarlanga! ¡No! ¿Cómo? ¡Pero cortala! ¡No digas más! ¡Pero cortala! ¡Córtala! ¡Pero cortala! ¡No me bujes! ¡Pero córtenla! ¡Toda la semana es lo mismo! ¡Criticando a los actores! ¡Criticando a los actores! ¡Lo tenés merecido! ¡Venga, estoy en mi piñón! Voy a hacer un acertijo, a ver si te viene bien. ¿Cómo va a hacer el acertijo? A ver, venga. Venga, voy a hacer un acertijo. ¿Cómo? ¡Ay, pero por favor! Pero no me puedes decir, porque es una situación sumamente tensa, ¿viste? Cuando todo sale mal. No le hables mal, pobre chica. Disculpame, yo no te conozco, pero... Es una situación difícil para ella estar conduciendo ese pelote. Bueno, por favor, porque esto es un caos, disculpame. Y se ha llegado a una situación sumamente desagradable. No, yo me voy a la mierda, mirá. ¡Voy a Andrea! ¡Ni yo! ¡No, a la mierda me voy! Andrea, su programa es superreír. Andrea, por favor, ¿qué te pasa? ¡Cómo es yo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eres! ¿Te puede hacer por favor? ¡No, no, 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 no! ¡Eres! ¡No, no, no! Es hasta acá divina, espléndida. ¡No! ¡Ariza, reza! ¡Andrés, envíidate! ¡Andrés, mejor sano! Andrea, no te enganches así por un gordo, disculpenme, pero esto no se puede creer, por un gordo salame, en una situación sumamente desagradable, eso está gracioso, Andrea, lo que pasó, tomátenlo con humor, por favor, porque no se puede creer. ¿Cómo ahora qué digo? ¿Cómo ahora qué digo? No lo puedo creer. ¿Estamos en el aire? No lo puedo creer. ¿Estamos en el aire? No lo puedo creer. ¿Cómo decía algo? Por favor, decía algo. Pero no podés engancharte en una cosa así, si esto fue hasta gracioso contra Andrea. Bueno, dale, dale. Se ven cosas, gestos, malas palabras, 1 a 4 de la tarde, yo no lo puedo creer. Bueno, pero se ven cosas peores por televisión, ¿eh? Se ven cosas peores. Dale, Andrea, vamos, mira. Hoy no has pasado por situaciones peores, has conducido cada programa, así que bueno, como esta, joda, pero me hace lo que no. ¡Dale! Marcelo Juacho de mierda, pero vos que... ¡Era un caos! Fue fantástico el programa, yo creo que tendría que ir. Nunca vi un peruano contar. ¿Vos te pensás que yo no tengo nada que hacer, que venía hasta Uruguay para hacer tu programa? Gracias. 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 Gracias.